Hola, en este vídeo te quiero hablar de otro episodio más de ese itinerario histórico de la Iglesia Católica. Habíamos quedado en el capítulo anterior en un momento en el que la fusión entre la Iglesia Católica y el Imperio Romano se había hecho casi perfecta y era una situación absolutamente favorable a la Iglesia Católica porque tenía todo el poder del Imperio para convertirse en la única, exclusiva religión de toda esa masa de población y de territorios que constituían el Imperio Romano. Esto fue el éxtasis, esto fue la felicidad absoluta, esto fue la maravilla, aunque al final las cosas no se hicieran bien y aunque al final acabaran cometiéndose crímenes y cosas de las que sería mejor olvidarse, pero que uno no se puede olvidar. El problema es que la Iglesia se define a sí misma como eterna, pero el Imperio Romano no es eterno, el Imperio Romano era perecedero y pereció, y pereció. Antes de perecer había ocurrido ya algo y es que el Imperio Romano se había dividido en dos, el de Oriente y el de Occidente. El de Occidente tenía la capital en Roma y el de Oriente tenía la capital en Constantinopla, la ciudad de Constantino, que luego la acabaron rebautizando con el nombre de Bizancio. Bien, pues esto ya generó problemas, porque claro, al haber dos imperios, la Iglesia empezó a temblar, a trepidar, y acabó dividiéndose en dos Iglesias, lógicamente. Estaban tan compenetrados Iglesia e Imperio que cuando el Imperio se fracciona estaba cantado, tarde o temprano la Iglesia se habría de fraccionar, porque era una fusión demasiado importante, demasiado fuerte. Y todavía peor, claro, es decir, mucho más explicable es esa fractura, cuando resulta que el Imperio Romano de Occidente, el de Roma, colapsó, pereció. Y entonces el desconcierto de los católicos frente a ese colapso fue monumental, porque pensaban que ya habían llegado a la perfección, que esto ya era el reino de los cielos prácticamente. Es decir, era algo sensacional, se estaban acercando a la ciudad de Dios, que ya hablaba San Agustín, ¿no? Es que era la perfección absoluta. Y de repente ya no hay el Imperio. Y lo que hay es distintos grupos, pequeñas naciones bárbaras, algunas cristianizadas, otras muy pocas, que andan rompiendo esa fabulosa, magnífica unidad imperial. Esto en la parte romana. En la otra parte oriental, no. En la otra parte oriental todavía se mantendrían más o menos firmes durante solamente otros mil años. Solamente, más o menos, ¿no? Pero bien, ya se había hecho la decisión y el asunto no haría más que empeorar y sería el origen de la iglesia ortodoxa griega, los ortodoxos, toda esa área llamada ortodoxia. Y la otra es la iglesia católica. Y aquí hay una reflexión muy interesante. ¿Y por qué empezó a llamarse católica? Bueno, pues porque habían pensado que el ciudadano romano era católico y esto garantizaba que era un buen ciudadano y el Imperio garantizaba que se darían las condiciones para que fuera un buen católico y que no estuviera sometido a perniciosas influencias sobre teatro obsceno o sobre herejes predicando malas ideas, ¿no? y todo perfectamente combinado. Era el único ciudadano, ¿no? Pero claro, entonces cuando se rompe el Imperio empiezan a ver con sorpresa de que hay más naciones y se van formando naciones y hay los rancos y el reino de los visigodos y el reino de los... pues que sea, ¿no? Es decir, van saliendo reinos por todas partes, los sajones. Y dice, hombre, pues qué curioso, ¿no? Y hay católicos en cada uno. Esto quiere decir, esto quiere decir que el católico, este cristiano que hay ahí puede ser ciudadano de cualquiera de esos reinos e incluso de algunos que ni siquiera hayan estado romanizados nunca como por ejemplo los irlandeses, ¿no? Roma nunca tomó posesión de Irlanda y en cambio pues Irlanda se hizo un país muy cristiano. Entonces dijeron, ah, cambiaron la perspectiva. Dijeron, ahora lo importante es que ser cristiano es ser universal. Es decir, tenemos algo en común, no importa si eres irlandés o si eres bretón o aquitano o visigodo o búlgaro, no importa. Lo importante es que eres cristiano y esto te da hacer ser universal. Ahí se inventaron esa palabra de católico, universal. Es decir, que es como que le damos más peso a ser cristiano que a ser franco o a ser visigodo. El peso es ser cristiano. Es lo que te va a marcar y te va a hacer católico, universal. Lo demás son pequeños accidentes, cosas que cambian. Pues antes eras romano, ahora ya no eres romano. Ahora eres... Ahora eres cualquier otra cosa, sajón. O eres... Lo que sea. Bien, es una interesante transformación que se hace, ¿no? Pero, de todas maneras, siempre le quedó a la Iglesia la nostalgia del imperio. Siempre, absolutamente siempre. Y, por lo tanto, trataron de recuperarlo. Pero esto ya va a quedar para uno de los próximos videos. Como la obsesión por volver a aquella situación magnífica, inmejorable para los católicos, evidentemente, para los cristianos. Aquella situación en la que había un solo imperio, imperador, que era el vicario de Cristo. Una sola fe, un solo todo, una sola creencia, un solo culto, todo uniformado, todo dogmatizado, todo regulado. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo podremos volver a eso? Y entonces, ahí empezó. Pero, hablaremos de esto en el próximo video. Cuídate y hasta pronto.